Bueno amigos pues en esta ocasión mostrándoles una Fluke and Play de Nanko y Jax Pacific Es bastante bonita la verdad Hay muchos Fluke and Plays que son muy sencillos y de hecho hay mucha piratería También en cuanto a estos aparatos ya sea que No tengan las licencias de los juegos o Pues simplemente usen cartuchos piratas o cosas así Pero estos si son licenciados o Jax Pacific consigue las licencias Y bueno tienen su propio mercado de coleccionistas Y bueno la verdad que me ha gustado bastante Los juegos son tipo arcade no creo que sean de NES son más bien arcade Y bueno algo que me agradó bastante es que en la época del Atari y ese tipo Los más viejos recordarán que los botones siempre estaban del lado izquierdo de la palanca Para jugar con el tiempo se pasó a la palanca del lado izquierdo y el botón del lado derecho Pero la verdad que se siente muy bien la palanca todo está muy bien Y bueno que se puede agarrar prácticamente como un control de Atari de esta forma Es muy cómodo apretar el botón Tiene su botón de reset Tiene 5 juegos instalados por lo que vemos aquí Hay uno de autos no recuerdo bien el nombre DigDog Pacman Creo que este es Galaga O Galaxian no recuerdo Y este otro que es también de naves Les digo como siempre yo comprando en el mercado de viejo Y este si me ha salido algo Digamos algo caro Me costó 6 dólares No se cuanto costaba en la tienda originalmente Yo este es un aparato que dice aquí del año 2003 Aunque he de decir que hace apenas 2 años Este 2010 Yo lo vi en tienda Entonces probablemente fue lanzado en 2003 Pero se siguió vendiendo durante mucho tiempo Lo vi en tienda No recuerdo la verdad el precio Pero pues no me llamó la atención en ese entonces Supongo por el precio Y esta vez que lo vi en este mercado de viejo Pues la verdad que me gustó Está muy bien Cuidado Y solamente un pequeño detallito aquí en el tornillo que sujeta las pilas Al parecer le quisieron meter un destornillador más grande Y abocardaron el agujero Pero bueno no se nota muchísimo Y bueno amigos pues pasemos a ver que Que juegos incluye Y bueno amigos pues aquí estamos ya Probando Look and play Veamos que juego Es Radiates Eh bueno Pac-Man está bien Y pues bueno Me parece que son juegos más o menos de la calidad del Planest Un poquito tal vez mejor Y este Pues se ve Bastante bueno Bueno Este si ya es un clásico que todos conocemos Bueno pues que le vamos a hacer Y bueno pues Muchos de nosotros conocemos alguna versión de Pac-Man Ya sean las nuevas Las que han salido Últimamente con En el Xbox Algunas las versiones de NES De Super Nintendo Nintendo 64 Bueno en Nintendo 64 salió No recuerdo el Nanko Museo O sea que es este mismo Que podemos jugar en el Nintendo 64 No recuerdo algún otro De momento Pero bueno Seguro que si hay Este Un top ten de los personajes más conocidos Por los videojugadores Este sería uno de ellos Y bueno acabamos con la pantalla Pues pasemos a Otro juego Bueno pues con el que sigue Galaxian Este es un buen juego también También muy conocido Hay bastantes versiones también Anteriores Lo que si Tiene este Pues es que hay que apretarle los botones Cada que Quieres que disparen Y recuerdo en el Nintendo El NES Pues yo solamente he usado el control Que tenía Turbo Ya sea el Avantage O Algún otro Para jugar este tipo de juegos Con el Autofile Pero bueno Un juego Bastante entretenido Para la época Y para quien quiere Recordar Estos grandiosos juegos Pues también También es un buen juego Pasemos a otro Para que no se haga muy largo el video Rally Eats Este si no lo he jugado La verdad No se de que trate Bueno pues se parece mucho al Pac-Man Digo por los laberintos Ah Bueno Ya vieron Los otros dos autos Me persiguen Para chocarme Y pues Se ve que En vez de puntitos Pues están las banderitas Y bueno Se parece mucho Ahí en la esquina Superior derecha Que es el centro Se ve un mapeado entre puntitos En las banderitas En ser si Las banderitas son amarillas Bueno con el botón Ponemos esa nubecita de humo Lo acabo de descubrir Y bueno ahí ven en el mapita Que me Vemos los autos que me siguen Los puntitos que me faltan Ah bueno ya Perdí Pasemos a otro juego Dig Dog Este también es un gran clásico Yo tengo la versión de Atari 2600 Y bueno Sé que salió en Nintendo NES En Arcade Y bueno Este sí Gran clásico De lo que se trata Es de Inflar a los enemigos Oh bueno Que se le Oh ya voy Y bueno Vamos abriendo caminos Solamente caminando No hay nada más que hacer Ellos A menos que Tomen esa forma Como de fantasma No nos pueden seguir Bueno ya me mataron Al menos Solamente por los caminos Que nosotros ya Conseguimos Esa roja que dejé caer También si Si la sabemos usar Apropiadamente Podemos matarlos Con ella Aplastándolos A ver si me sale El no Oh ya está me mató Y bueno Pues inflarlos Y bueno Si Este Siempre que queda Un solo enemigo Siempre trata de huir Irse por la esquina Superior izquierda Y bueno Hay que correr Antes de que huya Para matarlo Porque si no Sale en la siguiente pantalla Junto con los demás Y bueno Pasemos al último juego Este sería Bosconian También lo desconozco Así que Voy a tener que aprender Ahora Fíjense Son juegos de 1981 Me parece De cuando empezaba La NES No recuerdo Ahorita viene el año En que salió La Nintendo NES En América Entonces Pues pueden ser De NES O pueden ser De De Arcade Bueno aquí Con el disparo Sale una bala Hacia el frente Y una hacia atrás Y pues hay que Tirarle a todo Lo que se ve En pantalla Algunos hasta ahorita Es lo que le he aprendido A este juego Y bueno amigos Pues Ya saben Suscríbanse Si les gustó Denle like Si no les gustó Denle dislike Y pues Nos estamos viendo En el siguiente video Los dejo Con un poquito más De lo que es Este juego El siguiente video El siguiente video